Simpatizantes del Alianza Antisuyo del Cantón Quijos se encontraron preocupados a las afueras del CNE en la ciudad de Tena por el hallazgo de varias papeletas por parte de estudiantes de una unidad educativa convertida en recinto electoral el pasado 24 de marzo. La maestra tomó las papeletas y las trasladó hasta la delegación electoral en Tena. Estamos un poco molestos por la situación que se ha dado. Ayer los muchachos del colegio de Baeza encuentran unas papeletas, los cuales cogen y bueno, se dio un poco de situaciones. La información llegó acá al CNE y resulta que la señora que viene trayendo las papeletas, incluso la señora va a ser condecorada. Entonces aquí nadie supo nada de lo que estaba pasando. Tuve la llamada de mi sobrino, él estudia en el colegio de Baeza. Me llamó como a las 3 de la tarde diciendo que, tío, encontré una funda con papeletas de alcalde. A las 9 aproximadamente de la mañana ha encontrado él y se han puesto a jugar con los demás compañeros diciendo que no han votado aquí, votemos por el que no han tenido los votos. Entonces han estado ellos rayando en las papeletas y han tenido una hora libre. En esa hora libre han estado haciendo ellos prácticamente jugando con las papeletas. Luego ha llegado una profesora y con una luna le ha mandado a llevar, a recoger todas las papeletas. Y le han entregado a la profesora las papeletas. Pero lastimosamente hoy escuché en la radio de que no se ha manipulado. Aquí está la evidencia. Si no han manipulado no tienen por qué haber sacado ninguna papeleta. ¿Quiénes han manipulado esta? Los estudiantes han sacado todas las papeletas de aquí del sobre. Ellos han rayado porque han estado jugando, diciendo que el alcalde, ve, el Franklin ha tenido votos, ve, completemos los votos. Entonces han estado anulando o a su vez también poniendo, porque ha habido blancos, también es que había y han estado ellos rayando. Ellos solicitaban el conteo voto a voto, pero a decir de los representantes de la Junta Provincial Electoral, el error es involuntario debido a que los ciudadanos que realizaron la labor de miembros de las mesas receptoras del voto, olvidaron guardar las hojas dentro del paquete electoral, pero favorablemente los datos se verificaron y los resultados coincidieron en su totalidad. Ayer, más o menos a las 10 de la noche, se presenta la licenciada del Colegio Unidad de Baeza, quien trae papeletas para la dignidad de alcalde. Inmediatamente, como Junta Provincial, amparados en el artículo 37, numeral 9, inmediatamente abrimos el paquete electoral. Y constatamos que en realidad no se encontraban las papeletas, no estaban las papeletas. Entonces, inmediatamente procedimos a la verificación de conteo voto a voto. El acta ya está subida al sistema. El día 24, luego de que los MJRB, los miembros de las juntas receptoras del voto, realizaron el escrutinio correspondiente, inmediatamente el acta es entregada al coordinador. El coordinador entrega a la policía. El resguardo de la policía se dirige a un RTPA, que es el recinto de transmisión y publicación de actas. Entonces, inmediatamente hacen el escaneo y sube al sistema. Y ya se refleja el acta. Entonces, cuando hay, además de eso, cada movimiento o partido político tenía que enviar un delegado para que ese delegado coja una copia del acta. Entonces, ahí debe constar los resultados alcanzados por la dignidad correspondiente. ¿No es cierto? Entonces, inmediatamente se procede a realizar el conteo voto a voto y, obviamente, los resultados están tal cual. Adicionalmente, asegura que las actas son subidas inmediatamente al sistema, por lo que los representantes del CNE en Napo manifestaron que se dio la solución inmediata a esta situación en presencia del defensor del pueblo, para la tranquilidad de los electores, ratificándose los actuales resultados. Al ITV, la Televisión Pública de Napo.